Lo de hoy, el municipio de Puebla, el de mayor incidencia de secuestros durante la 4T. Claman justicia, amigos y familiares de Ebony. Aumentan las agresiones contra las poblanas. A partir de la próxima semana, será obligatorio el canje de placas en los vehículos. Los militantes de Morena en el interior del estado están abandonados, reclama Gabriel Biestro. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles las dos de la tarde con un minuto de este lunes 27 de diciembre de 2021. Y bueno, pues ya estamos, ya estamos en el último lunes de este año que voló. No sin problemas, pero ya estamos a punto de llegar al final. Así es que deseamos que tenga una muy buena semana y por lo pronto le vamos a estar informando de todo lo que acontezca precisamente en Puebla, México y el mundo. Y esta mañana el presidente de la República desayunó con Carlos Slim en Palacio Nacional. Además, el presidente de la República dijo que no está de acuerdo con criminalizar la posición que han guardado los consejeros del Instituto Nacional Electoral que el día de ayer llamaron precisamente, lanzaron un comunicado donde advierten que hay una persecución penal en su contra. En fin, situaciones que se están dando. Pero lo que sí es cierto es que se va a llevar a cabo una reforma electoral y los consejeros actuales del INE los van a dejar fuera, algunos los van a elegir, pero algunos se van a quedar fuera, si no al tiempo. Por lo pronto, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280, aquí en la XEEG, gracias. Es la ciudad de Puebla y toda la zona metropolitana, la cobertura de la 1280. También a quienes se encuentran en Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5. A las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias. Y a aquellas personas que nos acompañan en la plataforma digital www.lodehoy.com.mx y en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y también nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Vámonos de inmediato con las noticias. Y es que, bueno, pues, el tema de los secuestros es un tema delicado y Puebla es el estado donde más secuestros se han registrado en lo que va de la gestión del presidente López Obrador. Silvino Cuate tiene los detalles. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, a nivel estatal, el municipio de Puebla ocupa el primer lugar con el mayor número de secuestros desde que inició la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, hasta el momento, en lo que van esos tres años, hasta el momento se han contabilizado más de cuarenta y dos casos según el reporte de la gestión de alto secuestro. El registro indica que el municipio de Tehuacán fue el segundo con los mayores secuestros. Al momento, pues, se tienen registrado siete secuestros. Mientras que en tercer lugar se quedó Huacochingo con seis secuestros. Es importante mencionar que según el INEGI, pues, los dos primeros municipios de Tehuacán como Puebla, pues, son demarcaciones que tienen una alta población, lo que podría ser un indicio por el número alto de secuestros. Es importante señalar que en el periodo antereferido, la entidad poblana acumuló al momento ciento setenta y cinco secuestros, cifra que ubica a Puebla como la cuarta demarcación de la nación con el más casos. En primera posición se encuentra la Ciudad de México con trescientos veintitrés, el Estado de México con seiscientos noventa y cuatro, y Veracruz con los doscientos cuatro secuestros. En tanto que a nivel nacional, la Asociación de Alto Secuestro ha registrado cuatro mil ciento treinta y nueve privaciones de libertad desde que comenzó la gestión de Andrés Manuel López Obrador. El reporte. Así es que entonces, en la Ciudad de Puebla, el municipio de todo el Estado, es donde más reportes hay de secuestro. Como te señalaba, esto se puede deber al hecho de que también somos un gran número de población, que es un factor por el que influye y también por el que se debe a este número de población. Sin embargo, pues, como te señalaba Huacotzingo, que está en tercer lugar, se encuentra en el lugar número diez con la población más alta a nivel estatal, lo que también puede ser este un factor por el que tengan menos secuestros, que en este municipio, en específico, únicamente tiene seis, Fernando. Pues mira, y no es nada para presumir que somos el cuarto Estado de la República con más número de secuestros después de la Ciudad de México, el Estado de México y de Veracruz. Gracias, Silvino. Sigan pendientes. Terrible, ¿no? Terrible estos datos. Y como le informo, nos comunica Comunicación de San Martín Texmelucan, en estos momentos se inicia una quema controlada de gas LP por trabajos de mantenimiento en la estación de rebombeo de gas LP San Martín Texmelucan número 7, que está ubicada en San Baltasar, Temazcalac. Esto en el quemador de los lavaderos de LP, gaseoducto de 24 DN Cactus Tula, Guadalajara. Están coordinados, es una fuga controlada, protección civil municipal y bomberos como apoyo. Es la información que se está dando y es para que no se alarme nadie en San Martín Texmelucan. Esta es una quema controlada de gas LP, que se está llevando allá, concretamente, en Temazcalac. Así es que estaremos pendientes. Más al rato tendremos información también de allá de nuestra compañera Carolina Galindo. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Y es que, verdaderamente terrible lo que sucedió con esta jovencita, Ebony Ortiz. Ella es de Atlixco, Puebla. Fue secuestrada, de alguna manera, privada de su libertad y se la robaron, la desaparecieron y después apareció su cuerpo torturado allá, precisamente, en esta zona. Pero los detalles, la información la tiene mi compañera Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues, de este caso comentar, Fernando, que la activista Ginny Luna expuso que para llegar a la violencia feminicida, previo a esto, se dieron momentos de agresión física, verbal y emocional contra la víctima. Por ello, llamó a las autoridades, pues, a estar alertas y realizar verdaderas acciones que eviten más casos de muertes violentas contra mujeres de todas las edades, Fernando. Señaló que el ejemplo más reciente de este escenario de violencia contra las mujeres que persiste todavía, pues, es el caso de la cantante influencer y activista, como bien lo decías, Egonia Ortiz, quien fue reportada como desaparecida el pasado 16 de noviembre y para este mes de diciembre, pues, fue hallada lamentablemente sin vida y, bueno, sí, con signos de violencia. Escuchemos a la activista Ginny Luna. Las mujeres implica que es la violencia mayoritariamente de hombres hacia mujeres. No llegamos a cumplir con un estereotipo porque nos salimos de esa norma que nos marca la sociedad y, entonces, es ahí donde surge la violencia. Y la violencia feminicida, bueno, es la extrema, ¿no? Cuando no sirvieron las primeras formas de violencia, como la física, la psicológica, regularmente esta tiende a escalar y termina en un feminicidio. Y, bueno, de esto también, Ginny Luna, recordar que Atlixco es uno de los 50 municipios donde se tiene la declaratoria de alerta de violencia de género. Al tiempo reconoció también que esta violencia es un acto generalizado que se da entre hombres y mujeres. Pero, bueno, al seguir sumando feminicidio se demuestra que predominan las agresiones de hombres hacia mujeres, Fernando. Pues, terrible, no hay manera, no hay, no hay. Es condenable a todas luces lo que está sucediendo y, bueno, pues, ahí está. El tema, ella fue reportada como desaparecida desde el 16 de noviembre y fue hallada ya sin vida con signos de violencia, ¿no? En un tema verdaderamente vergonzoso que esto esté ocurriendo porque son jovencitas, son personas que no le hacen daño a nadie y que, pues, sátrapas, criminales, son quienes las acechan, las agreden y mira cómo terminan. Terrible. Gracias, Aure. Gracias. Y vámonos hasta Atlixco con mi compañera Paola Aroche porque hoy habrá una manifestación precisamente recordándola y exigiendo justicia. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, será a partir de las cinco de la tarde de este día cuando, pues, familiares, amigos de Evo Neotit se reunirán allá en el atrio de San Francisco para marchar hasta lo que es la presidencia municipal exigiendo justicia por la muerte de esta joven de Evo Neotit que desapareció desde el pasado 16 de noviembre y desafortunadamente, como ya lo han mencionado, apareció con signos de violencia y ya sin vida en los límites del municipio de Tepeo Juma el pasado 23 de diciembre. Pues, la gente, la familia, los mismos amigos mediante redes sociales han solicitado que todas las mujeres que gusten, que quieran y sobre todo, pues, que sean amigas de Evo Neotit se junten para poder realizar esta marcha en punto de las 5.30 de la tarde solicitándoles llevar ropa negra, veladoras, carteles, flores y listones morados y de esta forma, pues, pedir justicia para esta joven atribuyente. Bueno, pues, ahí está. Hoy, ¿en dónde va a ser exactamente esta convocatoria? Será en punto de las 5.30 de la tarde allá en la plazuela de San Francisco rumbo al Zócalo de la ciudad a escasas dos, tres calles de lo que es el centro del municipio y será, pues, esta marcha para pedir justicia. Hay que recordar que fue el pasado 23 de diciembre cuando mediante sus redes sociales fue su hermana quien, pues, dio a conocer, pues, esta triste noticia donde se daba a conocer que habían encontrado su cuerpo el cuerpo de su hermana en un lote baldío y, pues, también escribía que desafortunadamente, pues, no no se había no había tenido una pues, sus relaciones con personas con personas que le habían pues, manifestado un falso falso amor y también una falsa amistad pues, ahí están fueron parte de las palabras que su hermana escribió después de dar a conocer la muerte de Eboniotti Terrible terrible y vergonzoso Gracias estaremos atentos y mañana tendremos tu reporte Gracias, Paola Buenas tardes Y por otra parte cambiando de tema son las 2 de la tarde con 12 minutos 2 con 12 el Ayuntamiento de Puebla insiste en que la autoridad electoral el Instituto Electoral del Estado sea quien organice los plebiscitos en las 17 juntas auxiliares de todas maneras el tipo está encima porque hay que cambiar a los presidentes de las juntas auxiliares pero, pues el Ayuntamiento cree que para garantizar la equidad para garantizar la legitimidad de los procesos que los plebiscitos se lleven a cabo sí en las 17 juntas auxiliares pero que los organice el Instituto Electoral del Estado Te escuchamos, Silvino Comentarte que el Instituto de Puebla que encabeza Eduardo Figuera Pérez insiste en que el Instituto Electoral del Estado sea el que realice los plebiscitos de las 17 juntas auxiliares de las 17 juntas auxiliares ya que presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la negativa del organismo electoral El asunto quedó radicado en el expediente en la Sala Regional de la Ciudad de México al Tribunal Electoral pues quedó bajo la ponencia de la magistrada María Guadalupe Silva quien va a presentar este caso el recurso por parte del Ayuntamiento fue presentado por la Síndica Municipal María de Guadalupe Arrubera en contra de la concesación que dio el organismo electoral el pasado 10 de diciembre donde señaló que le corresponde como tal al Ayuntamiento llevar a cabo este proceso donde se van a realizar recordemos que es el próximo año y las votaciones serían a finales de enero es importante recordar que el IEE rechazó la solicitud para organizar dichos procesos electorales argumentando que sólo es atribución del Ayuntamiento a través de la Secretaría de Gobernación como lo establece la Ley Orgánica Municipal Posteriormente el alcalde Eduardo Rivera Pérez en la entrevista pues se había declarado sobre este hecho y sobre que tendrían que insistir al organismo y pues estaríamos al pendiente de cuál será la respuesta Fernando Bueno por lo pronto están están finalmente listos para llevar a cabo el Ayuntamiento en los plebiscitos pero lo mejor lo mejor es que el Instituto Electoral del Estado los lleve a cabo el Instituto ya dijo que no tiene dinero que no tiene posibilidad pero al final de cuentas pues es la autoridad electoral vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral del Estado o el TRIFE ¿no? ¿lo llevaron hasta el TRIFE o acá se va a quedar en el Instituto Electoral del Estado? Es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ah sí el federal estaremos viendo qué es lo que resulta muchas gracias son las 2 de la tarde con 14 2 14 Lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto y todos somos Reyes Magos cuidemos la ilusión y la alegría de los niños más desprotegidos de Puebla Salón Tecate te invita al Bailetón 2022 este 4 y 5 de enero acude dona un juguete ojo la entrada va a ser un juguete y ponte a bailar con Diablos Locos Campeche Show Los Teles Escaro Show Claudio Morán Banda Zaragoza Nativo Show y más de 20 agrupaciones para el 6 de enero te llevará a cabo una feria show de payasos y la entrega de los juguetes que tú vas a donar y vas a bailar los días 4 y 5 de enero en el Salón Tecate hay que ir hay que ir a bailar pero sobre todo la verdad hay que ir a donar para los niños precisamente que más lo necesitan son las 2 de la tarde con 18 minutos 2 con 18 minutos y vamos con mi compañera Aure Navarro y es que ante pues la disputa que así es que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional Electoral donde los consejeros determinaron por una mayoría muy apretada 6 votos a favor 5 en contra pero mayoría al fin decretaron no no llevar a cabo la consulta de revocación de mandato sino posponer su organización esperando la solución porque no tienen dinero para llevarla como lo establece la Constitución ahora bien el Congreso concretamente la Cámara de Diputados Federal presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los consejeros el asunto verdaderamente está tenso muy muy tenso y el día de hoy aquí en Puebla el líder del Congreso local Sergio Saromón Céspedes Peregrina habló sobre el tema sobre hasta dónde puede llegar este esta polarización que existe entre las autoridades federales y las autoridades electorales Aure Navarro tiene los detalles Aure gracias comentarles que bueno el líder del Congreso local Sergio Saromón Céspedes Peregrina consideró que un juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral que fueron señalados como bien lo decía Fernando de buscar obstruir la consulta popular de revocación de mandato pues sólo puede darse en un caso extremo dijo que lejos de estar a favor o no de este juicio político pues lo importante para él es tratar el tema de fondo y evitar ser ligeros porque además pues mencionó que se habla de instituciones que en lugar de mostrar ser debilitadas se tendría que trabajar para fortalecer esa figura escuchemos al Congresista que den sus motivos un juicio político sería un caso de extremo pero estará puesto a la mesa y será en la cancha federal donde tengan que resolverlo en lo personal creo que hay que respetar las decisiones de las instituciones pero sí tiene que haber una explicación muy clara y me pregunta si estoy a favor de la consulta si estoy a favor de la consulta y bueno como escuchamos ustedes peregrina dejó en claro que él al igual que la mayoría de los modernistas en el país incluyendo el estado de Puebla pues está a favor de que se realice esta consulta popular de revocación de mandato el próximo 10 de abril del 2022 y es que bueno es importante mencionar Fernando también que del total de firmas recabadas a nivel nacional pues Puebla como estado aporta para este ejercicio 14.345 firmas es decir el 10.28% Fernando bueno por lo pronto se cerró ya la recepción de las firmas se cerró al último minuto del día 25 de diciembre están en este momento precisamente llevando a cabo la revisión de las firmas tienen mes y medio para determinar cuáles son válidas y cuáles no porque llegan a existir precisamente firmas que no son falsas pues la corte admite controversia de López Obrador contra el INE por la consulta de revocación de mandato eso acaba de suceder pero es parte de la tensión o sea que que el presidente de la república interponga precisamente una controversia constitucional contra el instituto nacional electoral en fin situaciones que se están dando pero Sergio Céspedes dice que si se debe llegar a cabo la revocación de mandato pero no acepta las amenazas que se están haciendo precisamente contra la autoridad electoral hasta eso no se puede llegar o no se debe llegar efectivamente Fernando sobre todo porque dijo que este ejercicio pues si se está llevando precisamente en un tema coyuntural al ser el primero de registrarse de esta naturaleza y por ello dijo que además podría considerarse como un parqueaguas para que en próximos años pues se pudiera estar replicando esta dinámica pero bajo otros temas y no como el que precisamente se está llevando en este de primera instancia que es precisamente llevar a a el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador para su continuidad o no pues al frente del poder federal muy bien muchas gracias no Aure no te me vayas tenemos otro tema porque platicaste con Gabriel Viestro Medinilla que fue diputado y que ahora pues parece que pronto se va a reincorporar a las filas del gobierno del estado él es un militante de Morena y concretamente bueno pues habló de que están sus compañeros del partido no hay dirigencia y están olvidados los militantes de Morena en el interior del estado es así efectivamente para el ex diputado de Morena Gabriel Viestro Medinilla pues el partido en Puebla carece de una dirección desde el 2019 pues a la fecha afirmó que la militancia como bien lo menciona Fernando del interior del estado es la que se siente más olvidada por el partido cuando ellos bueno depende cualquier éxito popular que tenga pues precisamente Morena considero que a la dirigencia del partido debe llegar cuanto antes un personaje que sepa encaminar a Morena y no como un premio de consolación sobre todo para poder lograr pues el rescate de la militancia del interior del estado que había mostrado su fortaleza en los ideales de la 4T o bueno la cuarta transformación escuchemos al Morenita muy bien que se está haciendo a ver yo soy dirigente del partido y yo sé que es un trabajo de domingo a domingo no es posible que hoy que el partido tiene 70 millones de presupuesto al año no pueda ni con la consulta de juicio a los expresidentes ni con lo de hoy creo que que no se están haciendo bien las cosas urge que haya una cabeza en el partido bueno como escuchamos dijo que en su experiencia como ex dirigente de Morena bueno se tuvieron muchos logros por lo que no es posible que hoy pues el partido linda tiene 70 millones de pesos de presupuesto al año y no pueda avanzar siquiera en el juicio a los expresidentes de México y bueno también en el tema de la revocación de mandato para el 2022 Fernando bueno pues ahí está el asunto ¿no? para este tema de la revocación de mandato pero ese es un ejemplo el asunto es que dice que no hay dirigencia estatal y que sus compañeros militantes están olvidados y estás hablando de Morena estás hablando del partido que gobierna estás hablando del partido del presidente López Obrador no es cualquier acusación esta que hace Viestro Medinilla muchas gracias gracias y pasando otro tema este seguramente le va a interesar porque si usted es propietario de un vehículo no importa el año no importa el tema usted finalmente necesita cambiar las placas porque ahora sí será obligatorio a partir del próximo lunes y Silvino Cuate tiene toda la información pero sobre todo los detalles de qué es lo que necesita para hacer este canje de placas te escuchamos Silvino comentaste que a partir del 3 de febrero de 2022 iniciaría en Puebla el caje obligatorio de placas para automovilistas y motociclistas el costo será desde 435 pesos hasta los 1135 pesos que es lo que establece la ley de ingresos aprobada por el Congreso del Estado según el documento publicado en el Príncipe Oficial del Estado la próxima semana se pondrá en marcha el programa general de caja de placas de circulación de los vehículos de transportes privados del servicio particular inscritos en el registro estatal de vehículos de la entidad se detalla que el plazo para cumplir con estos trámites es del 3 de enero al 30 de junio el caje tendrá un costo de 1105 pesos para los vehículos que prueban o demostración 965 pesos para los servicios particulares y 730 pesos para los remolques y 450 pesos para los motociclistas para los vehículos destinados exclusivamente como patrullas a los parques de bomberos y ambulancias será de 965 pesos y 405 pesos para las motociclistas el caja se puede llevar a cabo ante las oficinas recaudadoras y orientadas y asistencias al contribuyente adscritas a la Secretaría de Planación y Finanzas esto con una previa cita a través del portal citasenlinea.puebla.gob.mx reitero citasenlinea.puebla.gob.mx en el documento se asegura que habrá beneficios fiscales en los expedidos de la jera de circulación tal comandad de identificación vehicular con el fin de incentivar a los propietarios a que realicen dicho tránsito es importante mencionar que el cañón de placas es para todos aquellos vehículos que no tengan el último diseño autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cual de que no cumpla también señala el documento que también podría ser sancionado el propietario debe cumplir con los siguientes requisitos el primero estar inscrito en el registro vehicular del estado acreditar su personalidad como persona física y propietario del vehículo en el caso de las personas morales el trámite debe realizarlo de su representante legal estar al corriente en los pagos de la contribución vehicular de la propiedad tenencia uso o prestación de servicios hasta el ejercicio fiscal 2022 además de tener adeudos sanciones o límites por algún límite de velocidad también presentar identificación oficial vigente con fotografía del contribuyente o la representación legal y comprobante de domicilio también debe devolver el juego de placas que se le está retirando Fernando bueno pues no está fácil tiene sus complejidades porque hay gente que a lo mejor está a nombre suyo el vehículo pero no ha hecho el cambio de propietario por ejemplo los hay hay gente que tiene que pagar todo para hacer el canje de placas tiene que haber pagado absolutamente todas las multas que estén pendientes ¿no? las fotomultas deben ser pagadas en caso de que las placas sean retiradas o hayan sido quitadas por algún elemento policíaco pues ya debe llevar la notificación de que fueron retiradas y pues de que se tiene el comprobante de que no las tiene por tal motivo no pero bueno si te las retiran también tienes que pagar para que te las devuelvan ¿no? entonces en fin hay una serie de requisitos pero todo eso está en el portal de la Secretaría de Finanzas y ahí hay que entrar para que te den precisamente la fecha ¿no? la cita para que puedas acudir y hacer todo este trámite efectivamente en citasenlinea.puebla.gob.mx para tener su propia cita y si las personas acudan a hacer el cárcel de placas Fernando muy bien gracias son las 2 de la tarde con 27 minutos 2 con 27 minutos vamos con mi compañera Aure Navarro porque bueno la diputada Carla Rodríguez pide a los ayuntamientos y los sistemas DIF que realicen operativos para apoyar a mantener a salvo a personas en situación de calle especialmente con los fuertes fríos que se están sintiendo te escuchamos Aure efectivamente Fernando la diputada local por el distrito 14 Carla Rodríguez Palacio pidió así bien a los ayuntamientos como a sus sistemas DIF por realizar este tipo de operativos de apoyo que permitan mantener a salvo a las personas en situación de calle ante las bajas temperaturas que se están registrando sobre todo Fernando porque en Puebla se esperan las próximas horas temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados y es que si bien dijo desconocer el número exacto de quienes están en esta situación en el distrito 14 que representa pues admitió que es importante que estos municipios hagan labores de convencimiento para que estos hombres y mujeres pues se queden al resguardo en albergues incluso hizo el llamado preciso a estos municipios como Alcojuca Asicisla Chico Mula de Sesma Chichiquila así como Esperanza Oriental bueno entre otros escuchemos a la congresista por parte de los ayuntamientos de nuestro distrito que pongan mucha atención mucho apoyo a todas nuestras personas que se encuentran en calle hoy con las temperaturas tan bajas con las que estamos viviendo nos enfrentamos pues exponen sus vidas su salud y pues así que por derecho el derecho humano que todos tenemos todas las personas entonces apoyémoslos démosles esa mano amiga y pues apoyémonos llevándolo a esos lugares que ellos requieren también puntualizó que la finalidad de este llamado a las autoridades del interior del estado pues es evitar que en vísperas de año nuevo pues se llegue a tener el registro de algunas personas que lleguen a morir en la calle por hipotermia afirmando importante todo lo que comenta la diputada Carla Rodríguez esperemos que que le hagan caso y que precisamente se apoye esto y te digo el servicio interior con nacional está hablando de de que está entrando un frente un frente frío en algunos estados de la república van a llegar a menos 10 concretamente en Chihuahua y Baja California y algunos estados como Puebla vamos a tener temperaturas de menos 5 grados en estos días así es que hay que tomar previsiones ante este terrible frío que se está sintiendo especialmente en el amanecer y en las tardes noches aquí en el estado de Puebla gracias son las 2 de la tarde con 30 minutos 2 y media lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y el Ayuntamiento de Puebla, por disposición del presidente municipal Eduardo Rivera, tiene una serie de operativos para proteger a los poblanos, para proteger la salud de los poblanos, desde los operativos que van en cuanto a supervisar la venta de pirotecnia, y uno que es muy especial, que es precisamente el tema del alcoholímetro. Y esto que ya tiene dos fines de semana que se está llevando a cabo y que se está llevando a cabo cotidianamente y que no ha habido ninguna protesta, pues estamos molestando a la comandante María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito Municipal, para que nos comente cómo va el alcoholímetro. Y bueno, me parece que nos estamos portando bien los poblanos. Rayito, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con mucho gusto te saludo a ti y a todo tu auditorio. Así es, con mucho gusto les comparto que efectivamente cada vez son menos las personas que conducen con ingesta de alcohol. Es una muy buena noticia para todos los poblanos. Todo esto, a ver, se instalan por sorpresa. Yo no te voy a preguntar dónde los vas a instalar, pero sí me parece que es importante que nos digas dónde ya los instalaste y cómo resulta la gente. Hay gente que se enoja, hay gente que acepta, hay algunos que dicen, no, pues aquí están las llaves de mi coche, mejor me voy en taxi, en fin. ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Cómo está actuando el poblano ante esta? Esa, sin duda, un operativo que es muy importante para garantizar la salud de quienes van manejando y de quienes también circulan en la calle y muchas veces van en transporte público, ¿no? Así es. Mira, comentarte que hemos realizado tres operativos en diferentes puntos de la ciudad, como lo hemos platicado, es un punto por día. Hemos estado ya en circuito Juan Pablo II y 19 Sur. Estuvimos también en el Boulevard 5 de Mayo y 44 Poniente. Y por último, estuvimos la semana pasada en la recta y la 53 Sur en la Colonia La Paz. Comentarte que, bueno, las reacciones son varias. En su mayoría, afortunadamente, hemos encontrado que la gente colabora, que la gente, bueno, pues ha sido empática con esta medida. Y que, afortunadamente, bueno, los poblanos hemos llegado a este momento en donde se entiende que esos operativos tienen como finalidad cuidar la vida de las personas. Entonces, ha funcionado muy bien, afortunadamente, y bueno, con gusto y con agrado te comparto que cada vez son menos las personas que, bueno, pues que efectivamente conducen con algún grado de alcoholemia, lo cual es muy buena noticia para todos. Bueno, aquí hay que decirlo, el alcoholímetro no es una medida recaudatoria. Lo que no quiere la autoridad municipal es que paguen multas. Lo que quiere es que no manejen el estado inconveniente. Así es. Inclusive, mira, desde el nombre, ¿no? Es un operativo que hemos denominado a salvo contigo y con rumbo. El operativo tiene como finalidad cuidarnos entre todos, cuidar la vida de las personas. Y bueno, pues también cuidar que lleguen a sus destinos de manera segura. Y efectivamente, como bien lo dices, cambiar este paradigma de operativos que tienen finalidad de recaudatorias para convertirlos en operativos en los cuales se cuide la vida de las personas. Que ese es el propósito de este operativo y de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Seguridad. Estamos platicando con la directora de Tránsito Municipal. ¿Cuándo habrá nuevos operativos aquí en la ciudad de Puebla, Rayito? Esta semana realizaremos otros operativos más. Y bueno, comentarte que esos operativos han llegado para quedarse. Los estaremos implementando de manera permanente. Y también platicarte que esos operativos tienen colaboración de otras dependencias. Son esfuerzos conjuntos con la sindicatura, con la Contraloría. Y bueno, también platicarte que hemos tenido también presencia de derechos humanos. Entonces, son grandes esfuerzos que estamos realizando con la finalidad de cuidar a los poblanos y a las poblanas. Estamos hablando de que además hay una serie, hay médicos, hay gente que garantiza que no habrá absolutamente sorpresas, ¿no? Porque aquí es muy importante, hay gente que dice, oye, pues si no me tomé una cerveza o no me tomé una copa de vino. Que eso, sin duda lo pueden hacer. No creo que genere mayor daño, pero hay unos que no se toman una copa de vino, sino una botella, ¿no? Así es. Comentarte como bien lo dices, estamos cumpliendo. Es algo que nos pide el auditorio y todos los poblanos. Estamos contando con todas las medidas que establece la Secretaría de Salud en cuanto a las medidas sanitarias. Y también comentarte que efectivamente todo el personal que participe está perfectamente capacitado. Que también participan médicos, que son quienes realizan los dictámenes médicos en donde se determina el grado de alcohol en su caso. Y bueno, sí, efectivamente, pues bueno, cuidándonos entre todos, que eso es lo importante. Yo te preguntaría, este, finalmente, a partir de cuál grado de alcohol están sancionando ustedes. Entonces, precisamente para que la gente sepa, ¿no? Lo mejor es no tomar ni una copa, pero bueno, de pronto, ¿no? Que vamos a brindar con una copita de vino. Bueno, pues el vino tiene bajo índice de alcohol, pero bueno, pero una no implica otra cosa, ¿no? Creo que sí hay grados, ¿no? Que están midiendo ustedes. Sí, así es. Comentarte que tal cual lo establece el reglamento de tránsito, el límite considerado es el 0.07, que todavía está considerado como aliento alcohólico. Lo cual quiere decir que a partir del 0.08 en adelante, que es hasta el 0.40, se considera ya entre primero, segundo y tercer periodo de alcohol. Ahora, pues dependerá efectivamente de cada cuerpo, de cada complexión, la altura y el peso también son factores que determinan. Entonces, bueno, no podríamos hablar de cantidades de copa, sino actúa de manera diferente en cada cuerpo. Bueno, pero finalmente lo recomendable es ni una. Si vas a manejar, mejor deja el coche, toma transporte o busca la manera de trasladarte, pero para evitar precisamente accidentes. Y si fuiste a una fiesta, pues termine como una fiesta, ¿no? ¿Para cuándo habrá alcoholímetro en Puebla esta semana? ¿Se puede saber? Sí, el jueves vamos a tener operativo y como bien lo dices, bueno, invitar a todo el auditorio a regresar a esta modalidad del conductor designado y también, bueno, puedes utilizar una de las tantas alternativas que existen si es que se va a consumir algún tipo de bebida alcohólica para no hacerlo conduciendo. Esa es nuestra recomendación. Así es que entonces el próximo jueves, ojo, por favor, cuidado, no se sabe dónde lo va a instalar. Son sorpresa, pero es la intención precisamente de cuidarnos a los poblanos y ser más responsables cada vez. Así es. Ese es el propósito. Con mucho gusto. Muy bien. Nada más, por último, te pregunto, las sanciones a las que se hacen acreedores, para que también la gente sepa, ¿no? Digo, que no haya sorpresa, porque eso está en el reglamento. Así es. Tal cual establece el capítulo 9 del Coremón. Es muy importante que la gente tenga certeza también de cuáles son las sanciones que se aplican. Y bueno, pues la conducta exactamente que se sanciona es conducir en algún grado etílico. Y bueno, la sanción puede ir desde 10 hasta 100 o más, y dependerá del nivel de alcoholemia que se encuentre, si es primero, segundo, tercer grado, y puede ser hasta 36 horas de arresto, si es que no se pagará la multa. Hasta 36 horas de arresto. Y obviamente el vehículo, aunque sea pequeño el tema, tiene multa y se le retira. Fíjate, esto es bien importante comentarlo. Pero, como ya le hemos dicho, este operativo tiene como finalidad cuidarnos entre todos. Y bueno, en este momento la facilidad que se encuentra es que el conductor, si se determina con algún nivel de alcoholemia, puede llamar a algún familiar o algún amigo que esté en condiciones de conducir, con sus documentos también que lo avalen para ello, puede llegar y retirar el vehículo a través de una carta responsiva, con el cual puede llevarse el vehículo para resguardarlo. Bueno, esa es una facilidad que me parece muy importante. Digo, qué bueno que me lo comentas porque de pronto, pues al día siguiente, el corralón, esto, aquello, y bueno, ahí siempre hay molestia. Pero el ayuntamiento lo que quiere es verdaderamente proteger a la gente, no está en busca de otras cosas. Es correcto. Estamos cuidándonos entre todos y bueno, así es. Estos operativos tienen como finalidad proteger la vida de las personas y bueno, cuidar que justamente al volante, pues no se consuma el corralón. Ese es el propósito. Pues María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito Municipal, siempre un gusto platicar contigo, tienes las respuestas adecuadas y conoces bien este tema que me parece que es muy, muy importante este operativo para proteger la salud y tener un rumbo determinado. Que la gente llegue tranquila a casa. Te agradezco mucho a ti y a todo tu auditorio y pues aquí estamos a tus órdenes. Con mucho gusto seguiremos platicando en adelante de lo que vaya resultando en este operativo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. La directora de Tránsito Municipal aquí en la ciudad de Puebla está en el colímetro y ya se va a quedar, ya se va a quedar. Yo creo que va a ser para bien precisamente de los poblanos y para cuidar, cuidar su salud, cuidar su patrimonio. Bueno, vámonos ahora con mi compañero Silvino Coate. La Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación a la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué hizo la SEP, Silvino? Pues comentaste que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió una recomendación a la SEP por la vulneración a un derecho humano de una alumna de tres años, perteneciente a un jardín de niños de la Junta Exiliar de Jicolapa en el municipio de Zacatlán. Según el documento de evidencia que integra el expediente 7106-2021, se acreditó que una alumna de tres años perteneciente al jardín de niños de la embarcación mencionada recibió maltrato y descuido por parte del personal que laburaba en el centro escolar antes mencionada. De acuerdo al expuesto, en diversas ocasiones la niña presentó lesiones y a pesar de que le reportó a la madre, la madre reportó a los maestros, ellos no le hicieron caso. Y ante estos hechos, la SEP de Puebla hace las siguientes recomendaciones. Proporcionar a la víctima y a su madre apoyo psicológico instruir a quien corresponda para que los servicios públicos involucrados en los hechos se den por escrito. Una disculpa dirigida a la mamá de la víctima, además de que se instruya a quien corresponda a fin de que se inciten los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados ante el órgano interno de la contribución de la SEP. ¿Qué información, Fernando? Oye, pues el asunto es concretamente contra la Secretaría de Educación Pública porque hubo maltrato con la niña, ¿no? Efectivamente es la SEP quien debe acatar todas las recomendaciones y bueno, también lamentable el caso por el tema de que pues la madre acudió con la maestra, fue omisa, fue con los directivos, de igual forma fueron omisos, pero afortunadamente pues la CDH ya emitió una recomendación, Fernando. Muy bien. Oye, Silvino, y pasando a otro tema, ya nos dijiste el tema de los cambios de placas que es obligatorio a partir del próximo lunes, ¿eh? Ahí ya no hay manera, va a ser, tienen plazo de un semestre para hacer el cambio, pero no hay otra. Hay que cambiar las placas de los automóviles en Puebla. Pero cuéntame, también hay que verificar qué es otra parte de lo que hay que gastar en el primer semestre del próximo año. Efectivamente, en el primer semestre del 2022 los automóviles tendrán que verificar sus unidades en Puebla de manera obligatoria. Además, quienes tienen los hologramas emitidos a partir del 2019 solo tendrán vigencia hasta el 30 de junio en territorio estatal. Esto según el acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente. El documento publicado en el plástico oficial del Estado señala que los certificados y hologramas verificación vehicular tipo 001 y 2 expedidos a partir del 2019 por los centros de verificación vehicular en el estado estarán vigentes solo hasta el 30 de junio del 2022. Mientras que los propietarios de automóviles modelos entre 2019 y 2022 que cuenten con facturas o cartas facturas a partir del segundo semestre del 2019 y que no aporten hologramas, podrán circular en territorio poblano debiendo mantener sus unidades en estado óptimo. En tanto que los vehículos en los que se encuentren vigentes y hayan sido emitidos por cualquier de los estados pertenecientes a la Comisión Ambiental de Megalópolis serán reconocidos por el Estado de Tola. Se argumenta que esos límites son observaciones generales de orden público e intereses sociales con el fin de regular los niveles de emisiones de contaminantes. Para que los vehículos que por su tecnología se encuentren en la lista de candidatos a obtener el holograma tipo E emitida por el Estado Integral de la Comisión Ambiental tendrán una vigencia de hasta ocho años contando a partir de la fecha de la factura o contrato de arrendamiento mismo que podría ser renovada en los términos que establezca la Dirección General de Calidad de Aire. También comentarte que son treinta y cuatro los beneficentros los que estarían funcionando en la entidad. Se prevé que son diez en la capital poblana y en los municipios de Tehuacán, San Martín, Tesmuelucan y San Andrés Chulura tendrán dos centros de diversificación con cuatro líneas cada uno mientras que en San Pedro Chulura contarán con dos beneficentros que tendrán solo dos líneas y otras demarcaciones donde también se van a instalar beneficentros son en Acatlán, Tesorio, Jalpan, Amozoc, Atrisco, Chalcihuapan, Esesma, Agua Uchinango, Hueco 5, Izucarno Tamoros, Tecamachalco, Tepec, Texuclán, Tlaticumul, Tlaluticrepet, Xuclitepec y Zacatlán, Fernando. Zacatlán, Zacapuaztlá, Xicotepec. Oye, pregunta, pregunta nada más, ¿pero cuándo van a estar los beneficentros? Porque ¿a dónde vas a ir a hacer tu verificación? De acuerdo al documento, se establece que va a iniciar desde el primer semestre que va a iniciar, no especifica la fecha exacta, efectivamente aún no hay fecha exacta, pero se prevé que sea en ese número de meses cuando de manera formal inicie el programa, Fernando. Bueno, tienes ya un plazo que ya fijaron, lo tienes que verificar antes de que termine el primer semestre del próximo año, del inminente 2022, pero no se sabe cuándo va a empezar la verificación, a lo mejor no te da tiempo. Efectivamente, se prevé que sea en el primer, de igual forma con el término de placas que va a ir a la par, sin embargo, pues aún no se especifica la fecha de cuándo iniciará, Fernando. Tigo, porque los beneficentros todavía no han dicho a quiénes se los van a concesionar, así es que tienen también los beneficentros un plazo para instalarse, que es la otra, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, pero bueno, por lo pronto ya el gobierno dijo tendrán todos que verificar antes de que termine el primer semestre de 2022, ¿cierto? Efectivamente, antes de ese periodo, se prevé que todos los vehículos hayan cumplido con ese trámite, Fernando. Gracias. Bueno, y el presidente López Obrador dijo que Carlos Slim pagó 28 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda tras vender la filial de América Móvil. Dice que es su obligación y la de todos los multimillonarios en México y en el mundo, dinero para políticas públicas que disminuyan la desigualdad. Pues sí, con 28 mil millones que pagó el señor Slim, pues con razón lo invitan a desayunar tamales de chipilín a Palacio Nacional. Y por otra parte, le comento que gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones, capacitación al 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista, no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Cuéntanos, Aure, ¿qué va a pasar con las elecciones extraordinarias de marzo próximo? Comentar que las elecciones extraordinarias de Santa Rita, Tlahuapan, San José Niaguetlan y Tiotlanco, así como la renovación de las presidencias en las 17 Juntas Auxiliares de Puebla Capital, son los primeros temas que se abordarán entre los líderes del PRI, Néstor Camarillo y del PAN, Augusta Díaz de Rivera. De esto, el PRI, Néstor Camarillo, reconoció que al tener el PAN, pues una dirigente ya definida, se podrá dar eco con mayor claridad de un escenario electoral. Aquellos perfiles del Tricolor que han manifestado su interés de querer participar en los plebiscitos de algunos de las juntas auxiliares de la capital del Estado. Escuchemos, Patrícia. Seguramente la reunión que tendremos ya en próximos días, voy a definir lo que va a pasar primero con las elecciones extraordinarias que se van a celebrar en el mes de marzo, para que sean los primeros días de mayo. Y también algunos otros auxiliares donde también ha habido perfiles en nuestro partido, que también quieren participar en la capital y en el mes del Estado. Y bueno, comentaste Hernando que la reunión prevista se tiene que realizar antes de que concluya este año, siendo la fecha más próxima este miércoles 29 de diciembre. Sin embargo, Néstor Camarillo dijo que por estar precisamente en fecha de reunión familiar, al ser de sexta temporada de sembrina, esto tuviera que ir a darse en los primeros días de enero, con la finalidad de poder atender los pendientes relacionados con los comicios que faltan en marzo y en enero para estar en 2022, Fernando. Bueno, así es que entonces los partidos políticos, lo que se conoció como la alianza va por Puebla, ya están en pláticas para ver si lanzan candidatos comunes. Efectivamente, dependerá de esta reunión que se tenga, simplemente para afinar cómo va a ser la estrategia que van a seguir para los próximos comicios que se tendrán, siendo los más próximos de juntas auxiliares y bueno, el de marzo para estos tres municipios que aún faltan por alcaldes. Y sí, como bien mencionas, en este tema se tendrá que definir cómo serán los candidatos en común. Bueno, estaremos pendientes. ¿Algo más, Aure? Sí, Fernando, comentar que, bueno, el encargado de la capacitación de personal en la enfermería de Mil, Gladys Pérez Bosque, llamó a los padres de familia y adultos para evitar que niños y niñas utilicen cualquier juego de pirotecnia que pudiera generar quemaduras importantes en menores, incluso la pérdida de extremidades. Escuchemos. Derivada de los queratinocitos, hablamos de otros productos de membranas o de apósitos biológicos que nos ayudan todo esto a la epitelización y a la mejora de nuestros pacientes quemados. Tenemos un problema que tenemos pacientes gran quemados que a veces requieren mucha extensión de injertos. Entonces, para evitar estarle tomando el injerto partes sanas o a veces el mismo paciente no tiene de dónde tomar injertos, nos hacemos valer de todos estos productos que de alguna forma le quitan al paciente dolor y bueno, el trabajador de la medicina dijo que durante la pandemia por COVID la ocupación de camas de hospital por este tipo de accidentes se redujo, pero en estas fechas de sembrinos donde la mayoría de las familias permite el uso de pirotecnia pues los pacientes hospitalizados incrementan, Fernando, lamentablemente hasta un 60%. De ahí el llamado que hizo a los adultos para que tengan cuidado y bueno, vigilen así a los menores que eviten el fuego de cojones o ese tipo de artefactos que tienen pólvora. Fernando. Son riesgos, son riesgos que tienen a veces consecuencias fatales. Gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 51, en 9, las 3. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Gracias. 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 Hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, y vámonos con mi compañera Caro Galindo. Temas de mucha inestabilidad en la región de San Martín, Texmelucan. Ayer hubo un bloqueo allá en la autopista, casi ocho horas de bloqueo a la altura de Santa Rita, Tlahuapan. Y hoy hay otro bloqueo de una carretera, la carretera federal. Platícanos, Caro Galindo. Buenas tardes. Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. El día de hoy, pues ya se levantó hace unos instantes el bloqueo de vecinos de San Balthasar, Tlahuapan, Junto Auxiliar de Texmelucan. Quienes, pues demandaron la salida inmediata de Daniel Díaz García, presidente auxiliar de esta población, porque resulta ser que los vecinos están ajustando presuntos malos manejos. Dicen que en tres años de gestión, el presidente no ha rendido cuentas y ha sumido a la comunidad en el atraso. Ante esta situación, frente a funcionarios del gobierno municipal, han solicitado la disolución de este ayuntamiento auxiliar y se impiden que sean los ciudadanos quienes en las últimas semanas puedan ser quienes dirijan las riendas de esta comunidad que está a punto de renovar su alcaldía auxiliar a finales del mes de enero. Fernando. Bueno, pues vamos a ver, pero de que hay molestia y molestia, digo, para que bloqueen la carretera, es que verdaderamente están enojados. Sí, Fernando, vamos a ver en qué se desarrollan las pláticas que tengan el día de hoy con personal de gobernación y saber en qué termina esta situación, pero en hechos lamentables, pues también comentar en estas fechas de fin de año, pues se suscitan hechos lamentables. Dos mujeres, una de 29, originaria de Santana Chalmimirulco y otra más de 71, vecina de Texmelucan, decidieron terminar con su vida de una forma trágica. Decirte que a pesar de que arribaron los cuerpos de emergencia, nada se pudo hacer por estas dos mujeres. Finalmente, la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cadáveres. Dos suicidios allá en la zona, uno en Santa María, Chalmimirulco y otro en San Martín, Texmelucan. Terrible, terrible. El invierno, son las temporadas en las que crecen precisamente este tipo de decisiones fatales. Oye, y platícame, ¿cómo terminó el tema de ayer en la autopista? Fernando, comentarte que vecinos de Santa Rita, Tlahuapan, retuvieron a funcionarios del gobierno del Estado y finalmente se llevó al acuerdo de liberarlos siempre y cuando se realicen las investigaciones pertinentes que permitan el aseguramiento del sujeto que atropelló a siete personas y que causó la muerte de una de ellas en Santa Rita, Tlahuapan. Y al final de las 7.30 finalmente se levantó el bloqueo y los vecinos pudieron ya entablar diálogo con las autoridades estatales. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Vámonos ahora a Tlisco con mi compañera Paola Arroche y es que la presidenta municipal está rehabilitando un puente de la zona oriente que había estado olvidado. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que con una inversión de más de 600 mil pesos la administración municipal arrancó los trabajos de construcción del muro de contención y obras complementarias en el puente que cruza la barranca La Leona en San Juan Pejaluca. Y es que en este evento la alcaldesa ya la reconoció que poner en marcha este tipo de obras es resultado del trabajo que tiene coordinado entre servidores públicos y autoridades auxiliares que se encuentran comprometidas con el mejoramiento de sus comunidades. Por su parte el presidente de este comité de obra a nombre de todos los usuarios agradeció el proyecto que beneficiará a varias comunidades principalmente de la zona oriente del municipio y los trabajos de este puente incluyen la construcción de muros mejoramiento de carpeta asfáltica así como el suministro y colocación de señalamientos así como señalamientos tanto de vía vertical como horizontal. Bueno pues yo creo que va a ser para bien para bien de los habitantes de la zona oriente de Atlixco muchas gracias Buenas tardes Y vamos ahora a San Juan Atenco con mi compañera Luz María Sayas Luzma muy buenas tardes Hola que tal Fernando muy buenas tardes te comento que en el municipio de San Juan Atenco Puebla dos masculinos pierden la vida después de que el vehículo volcara sobre la carretera estatal San Juan Atenco San José Guerrero a la altura de la pianita ambos masculinos viajaban en una camioneta a exceso de velocidad de una gran cheroque con metálicas NRU guión 76 guión 72 Norberto N de 24 años de edad perdió la vida en el lugar minutos después llegaron paramédicos y personal de protección civil al mando de Francisco Juárez mientras que los paramédicos trasladan al hospital general de Cerrán a Víctor N de 55 años de edad después de hacer algunas maniobras de RCP y tenía esta persona una lesión severa por traumatismo cráneo encefárico momentos complicados ya que al ser ingresado al nosocomio y un paro cardíaco minutos después pierde la vida ambos son originarios de la localidad de San José Guerrero pero radicaban en la ciudad de México vinieron a pasar la navidad y encontraron la muerte los cuerpos fueron trasladados al CEMEFO para practicar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente lamentable la situación que se vivió este domingo estas dos personas perdieron la vida Fernando gracias buenas tardes buenas tardes y afirman que la denuncia contra consejeros no tiene sustento es lo que están diciendo legisladores y académicos aseguraron que la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados contra los seis consejeros electorales que votaron por suspender la consulta sobre revocación de mandato carece de sustento jurídico es lo que están diciendo y por otra parte déjeme que le platique ya antes de que nos vayamos que bueno pues el tema el tema de le quiero comentar que Ramón Enríquez llama mafia del poder a Morena y a Mario Delgado por la designación de la candidatura de Durango y es que dice que no hubo precisamente no hubo no se respetó la encuesta y consulta de revocación de mandato la corte admite la controversia de López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral por otra parte termina el año con recuperación de turismo y Joe Biden acaba de decir que se pueden saturar los hospitales de Estados Unidos por el número de contagios que hay en la Unión Americana hoy nada más hoy se cancelaron 800 vuelos porque las tripulaciones algunos de los precisamente de los tripulantes tenía COVID gracias por haber estado con nosotros es lunes el último lunes de 2021 que tenga buena tarde buen provecho vamos a cuidarnos hasta mañana gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH noticias lo de hoy radio oi 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 radio Gracias.